Eh, miren, Eduardo Martín es el secretario general de Asaja Sevilla. Señor Martín, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Canal Sur. Muchas gracias. Esta problemática de los precios la conoce usted bien, sabe usted que desde Almería y Granada y Murcia, no hace todavía dos semanas, se ha planteado. No ya la diferencia entre el origen y la superficie comercial, por decirlo de un modo, sino que lo que se cobra en origen está por debajo de lo que se gasta el productor en producir. ¿Esta problemática es extendida a todo el, digamos, agro andaluz? Sí, desgraciadamente es un problema endémico que se produce en todo el agro andaluz, es decir, no hay ni una sola producción, ni agrícola, ni ganadera, que esté exenta de este problema. Tenemos un, el agricultor y el ganadero sufre, por un lado, una drástica reducción en los precios de su producto, con ese recorrido que ustedes han explicado perfectamente entre lo que son los precios que recibimos en origen, los precios que se reciben en el campo y los precios que llega al consumidor final. Y nosotros los agricultores además somos consumidores también y al mismo tiempo, por otro lado, sí que sufre continuamente una subida de los costes de producción, es decir, a nosotros nos repercuten todos los insumos, suben el gasóleo, suben los fertilizantes, suben los abonos, suben los pienso, es decir, nosotros como agricultores y ganaderos recibimos esa subida de las herramientas, por supuesto el coste energético que necesitamos para producir, pero sin embargo no somos capaces de trasladar ni un ápice ni un céntimo de euro del valor de nuestro producto, entre otras cosas porque la cadena de distribución está absolutamente desequilibrada, está absolutamente rota, desde la distribución hasta la industria, hasta el último, el labón de la cadena, que es el primero en el origen, pero que es el último en cuanto a precios que somos los productores. Esperamos hablar un poco más de precios y podemos hacerlo con un responsable también de la representación del campo andaluz, en este caso desde Almería. Entre tanto, digamos, ustedes a Saja Sevilla han hecho una especie de decálogo de incertidumbres o de temores para este año en el que estamos del campo Andalucía y en uno de los puntos aparecen los robos, lo ha mencionado nuestra jefa de economía también, en el ámbito rural. ¿Un problema grave se denuncia? Sí, absolutamente. Es un problema antiguo, un problema permanente, un problema que continúa y un problema que desgraciadamente acaba machacando literalmente las explotaciones agrícolas y ganaderas. Un problema que estamos atajando, intentando desde hace mucho tiempo en colaboración con la Guardia Civil y con la Policía Nacional, con la subdelegación del Gobierno, con la Junta de Andalucía en la parte que le corresponde a las competencias, pero que evidentemente, desgraciadamente, está sufriendo continuamente repunte. Ahora mismo estamos precisamente en unos meses, concretamente de finales de este año y principios de este en el que estamos ahora mismo, donde notamos un cierto repunte que va por distintas comarcas. El robo no es capaz de distinguir entre una producción agrícola o ganadera. Aquí se roba de todo. Se roba fruta, se roba aceituna, se roba cochino, se roba cableado eléctrico y, además, lo que estamos notando es una mayor profesionalización a la hora de cometer este tipo de robos. Ya no hablamos de descuideros, ya no hablamos de alguien que aprovecha la agenda. Hablamos de grupos organizados, perfectamente organizados, muy profesionalizados para robar. En una explotación de olivar se roban, en una noche, entre 10 y 15.000 kilos de aceituna. Usted comprenderá que eso hay muchas cuadrillas de agricultores que no son capaces de levantarla. O un cableado eléctrico sofisticado de una casa de bombas, de una comunidad de regantes, donde, lógicamente, el que llega y roba allí sabe perfectamente a lo que va. Sabe perfectamente a lo que va. Me gusta de nombre a comunidades regantes. Mire, Antonio Morales Medina es director técnico de la comunidad de regantes del Valle Inferior del Hualquivir. Buenos días. Muy buenos días. Señor Morales, bienvenido a Canal Sur. Muchas gracias. ¿Usted tiene experiencia directa en esta materia de robos de la que estamos hablando? Pues sí, desgraciadamente en los últimos días lo hemos sufrido directamente en nuestras carnes, porque las instalaciones comunitarias de distribución de riego son instalaciones que hasta ahora estaban más o menos aisladas de toda esta problemática. Nosotros habíamos vivido muy de cerca los robos en las explotaciones de los agricultores a las que abastecen estas instalaciones, pero nunca tan directamente nos habían golpeado en el corazón de esas estaciones de bombeo, que son realmente los pulmones que abastecen del agua de riego imprescindible para la producción agrícola en la zona. En concreto nosotros en la última semana hemos sufrido cinco robos, cinco robos en distintas estaciones de bombeo. En la última semana cinco robos. Cinco robos. Vamos a uno diario para entendernos. Prácticamente alguna noche nos dejaban descansar, lo cual se lo agradecemos mucho, pero realmente han sido prácticamente continuados. Reitérelo, por favor, ¿qué es lo que roban? Pues mire, básicamente lo que se han llevado es el cableado de cobre de los equipos de bombeo, de los equipos que permiten distribuir el agua a través de las redes. Llevarse eso y hacerlo con una asiduidad tal indica que hay una organización delictiva especialmente destinada a este fin. Sin lugar a dudas lo tenemos absolutamente seguro porque por la modo en el que trabajan, que los hemos podido ver a través de las cámaras de videovigilancia, y sobre todo por el modo en que escapan en cuanto uno acude allí, a la estación donde están bombeando. Está claro que son grupos muy organizados donde no solamente los individuos que perpetran el atentado directamente o el atraco, sino todo el complejo que tienen alrededor de avisos y de control de la geografía inmediatamente cercana al lugar donde se está produciendo ese atraco. Antonio Morales, Eduardo Martín, ¿qué se puede hacer que no se ha hecho? ¿Qué demanda concreta plantean ustedes frente o contra los robos? Bueno, nosotros desde Asaja... ¿Pueden dar la denuncia y esperar una eficacia que no se da, no? Sí, bueno, realmente el problema es complejo. Yo creo que nosotros que desde Asaja llevamos mucho tiempo siguiendo esta situación, porque afecta a los agricultores y ganaderos, como digo, sin distinguir el lugar ni sitio, creemos que la mejor manera de atajarlo es atajarlo de una manera global. Y cuando digo global lo voy a explicar muy claramente. Por un lado están las fuerzas de orden, que son las que le corresponde lógicamente la potestad en cuanto a la vigilancia, que en este caso es Guardia Civil y Policía Nacional dependiendo de las demarcaciones de los distintos pueblos. Pero hasta que no, coordinemos al resto de administraciones utilizando los guardas fluviales, los guardas forestales, los agentes de medio ambiente, los guardas rurales de campo, los guardas de cotos de casa, es decir, tanto el sector privado como los guardas rurales o guardas de cotos, como el resto de administraciones que no son competentes en materia de seguridad, pero sí ayudarles a que, nunca mejor dicho, colaboren en la prevención y en la vigilancia, es decir, establecer un entramado utilizando todos los ojos que hay en el campo ahora mismo, porque un agente fluvial no es su competencia la seguridad, ni un agente forestal no es su competencia, pero sí está en el campo y sí ve y sí está permanentemente allí. Si logramos coordinar, y es una labor de ambas administraciones, ponernos de acuerdo para que puedan transmitirle información de una manera rápida y veraz a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, estaremos tejiendo una red de seguridad que permita, porque lo lógico sería pedir más medios y más dotación, pero sabemos que eso es complicado. Por lo tanto, hay que utilizar, hay que optimizar lo que creo que tenemos en el campo ahora mismo para poder atajar esta lacra, porque es una lacra, los robos en el campo es una lacra, hay que atajarla de manera globalizada. Si no, creo que estaremos siempre demandando más medios y más personal y eso, lógicamente, no nos va a llevar a acabar nunca. ¿De acuerdo con este planteamiento de los regantes, señor Morales? Bueno, sí, nosotros lo que hemos percibido en estos últimos días, que hemos sufrido lo que le hemos comentado, es que debería haber un mecanismo más ágil de respuesta, ¿no? Cuando unos robos se suceden de una manera tan persistente, en tan poco tiempo, es una pena desaprovechar la oportunidad de reaccionar con rapidez. Si eso fuera posible, si eso estuviera más o menos organizado de la manera que fuera, pues es probable que el número de éxitos en la detención de este tipo de delincuentes aumentara considerablemente. Y yo creo que el problema que tenemos ahora mismo es que el delincuente se siente fuerte, se siente capaz de atacar una y otra y otra, y así hasta cinco veces, una misma instalación, porque sabe que las velocidades de reacción de la sociedad civil no son tan rápidas como la organización que ellos ya traen. No tenemos más que tiempo para una, en fin, pincelada. Siempre decimos atrazo grueso sobre algo que nos parece necesario subrayar a ojos de nuestra audiencia. Apenas dos preguntas más en el tiempo que nos queda, y me gustaría su respuesta con brevedad, si es posible también. La primera de ellas, relativa al grave problema de la escasez de lluvias, que también ha destacado nuestra jefa de economía, la incidencia en este año en el campo, está siendo, en fin, tanto como qué. Una incidencia complicada. Hemos tenido un otoño y un invierno extremadamente seco, una escasez de plurometría supera el 50%, como se ha explicado en muchos casos, la plurometría normal que se tiene en una comarca o en determinados términos municipales, y evidentemente está afectando muy seriamente a cereales de primavera, cereales de invierno, al sector hortofrutícola, al sector del olivar y a la ganadería, desgraciadamente. ¿Por si acaso faltaban problemas? Sí. En este negocio siempre decimos que la agricultura no tiene ni techo ni suelo. No faltaban problemas y no se pone a parir el cielo. Los regantes también pendientes del agua, obviamente, que cae. Mucho. Por eso este tipo de actuaciones que hemos denunciado son aún más graves, porque realmente la situación de desabastecimiento del riego en estos momentos, que llevamos tanta sequía acumulada, pues es aún más grave porque produce la imposibilidad de atender el riego y, por tanto, de seguir creando las cosechas. Y una cuestión más sobre precios, rápidamente, señor Martín, a Saja Sevilla. Se nos dice, dice el campo desde Almería, desde Granada, también desde Murcia, lo decía hace dos semanas, hay un problema de que las empresas comercializadoras malvenden a las grandes distribuidoras su producto, de forma que les quedan precios a ellos por debajo de sus costes de producción. ¿Esta es la médula del problema de precios? Sí, es una parte importante. Es decir, aquí hay que atajar varias cuestiones. Primero, hay que acabar con la venta a pérdidas, hay que acabar con la venta a resultas, más conocida entre nosotros como ya te pagaré o el ya te veré, conocido en el campo. Hay que atajar, muy importante, que no se ponga un contrato por escrito en la venta de los productos como en el sector. Y hay que acabar con la falta de precio en un contrato. Si atacamos esos cuatro puntos, venta a pérdidas, venta a resultas, falta de contrato y falta de precio, creo que estaríamos dando pasos importantes para acabar con este problema. Se dice desde Granada, se normativiza mucho, se regula mucho la producción y sin embargo se desregula la comercialización. Regúlese un poco más, pide el campo desde Almería. Gracias por estar en Canal Sur esta mañana, no tenemos tiempo para todo lo que quisiéramos. Antonio Morales Medina, director técnico de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir. Buenos días, gracias. Eduardo Martín, secretario general de la Saja Sevilla. Buenos días, gracias. Muchas gracias a ustedes. Dicho esto, actualización de lo fundamental de nuestro relato de lo que ocurre que nos trae Amaya García Alegría. Amaya, hola de nuevo. Hola.